El Estado Mayor Presidencial Emp, fue utilizado en la represión de 1968, y es una razón más para desaparecer ese cuerpo, y llevarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, afirmó en Tlatelolco el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar un mitin en su gira de agradecimiento en la Plaza de las Tres Culturas, el tabasqueño reiteró que tomó la decisión de desaparecer, y de que ya no funcione el Estado Mayor Presidencial, y que sus 8000 elementos se incorporen a las filas de la Defensa Nacional. ¿Qué es el Estado Mayor Presidencial? En este contexto, el presidente electo anunció que durante su administración no se va a utilizar al ejército para reprimir al pueblo. A 50 años de la represión a jóvenes del 68, en tres días más se cumplen 50 años, aquí en esta plaza histórica, esta plaza de las Tres Culturas hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás al ejército para reprimir al pueblo de México, señaló. Tomé la decisión de que ya no funcione el EMP, lo quiero decir aquí, repetirlo, en la Plaza de las Tres Culturas, tomé esa decisión porque no necesitamos 8000 elementos para cuidar la seguridad del presidente de la República, voy a tener 20 ayudantes y me va a cuidar el pueblo de México. 20 ayudantes, 10 mujeres y 10 hombres y los 8000 elementos del Estado Mayor Presidencial se van a incorporar a la Secretaría de la Defensa, explicó López Obrador. Añadió que se trata de una reforma al ejército, y lo propondrá en su momento porque no se tienen muchas opciones, los marinos y soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza, como un ejército de paz, nos tienen que ayudar para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. En el acto, donde también estuvo presente la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, abundó que algunos piden el regreso de los militares a los cuarteles, sin embargo la gente se quedaría en estado de indefensión, y aunque la Policía Federal se creó con ese propósito, no funcionó. No tienen ni siquiera instalaciones, mandan a comisiones, a misiones, a la Policía Federal, a los estados, y tienen que acampar en la calle porque no hay cuarteles, tienen que hospedarse en hoteles, no podemos así enfrentar el problema de la inseguridad, añadió. López Obrador sostuvo que para frenar la delincuencia, la violencia, homicidios y secuestros, se requiere organizarnos bien para usar a los soldados y marinos en una concepción distinta, para conseguir la paz del pueblo de México, respetando los derechos humanos. Agregó que ya no habrá espionaje y también va a desaparecer el CISEN. Lo mismo ya no va a haber espionaje, desaparece el CISEN y los 3,700 trabajadores que se ocupan de estas tareas van a ser incorporados a otras áreas del gobierno, pero nadie va a ser espiado y escuchado cuando esté hablando por teléfono. Se acaba ya el espionaje, ya, no podemos dejar nada del pasado, afirmó. Reunión Migrantes Enviados de Andrés Manuel López Obrador se reunieron con migrantes en Arizona, Estados Unidos. Testimonios Según informó EFE, esta reunión tuvo el objetivo de recabar testimonios para crear un plan de acción en la agenda política del nuevo gobierno. El primero el foro escucha Arizona Sembrar la Paz es el primero que se realiza en el exterior y lo encabezó el senador Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública. Inquietudes Cerca de 150 inmigrantes acudieron al auditorio de la Universidad Estatal de Arizona, ASU, en Phoenix para dar a conocer sus inquietudes por temas migratorios y de seguridad.